Salió perfecto de su operación, le quitaron el riñón izquierdo. El día de ayer, el rey del reggaetón, Don Omar, nos anunciaba que padecía cáncer y debido a eso se retiraba de los escenarios para poder tratar su salud. Todos nos quedamos completamente sorprendidos por tan repentino anuncio. Y es que muy raramente escuchamos que algún cantante del reggaetón padezca de algo. Larga vida a tan productivas personas. Por lo que la noticia de Don Omar nos vino como un balde en la cabeza. Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Escribió el reggaetonero. Cientos y cientos de mensajes de apoyo mandaron los usuarios y le deseaban pronta recuperación al intérprete de Danza Kuduro, citando algunos. Tú eres un guerrero de miles de batallas y le ganarás a esta también, por supuesto. Estamos contigo y saldrás victorioso. Orando por ti. Y así pasó el día. Entristecidos por nuestro reggaetonero favorito y deseándole lo mejor de salud. Hasta que llegó un nuevo amanecer. Nos despertamos. Nos suena la notificación y... Don Omar subió otro comunicado. Y todos quedamos en shock. Pero, ¿qué pasó exactamente? Pues resulta que Don Omar dijo que hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. Mencionó en su mensaje. ¿Cómo es posible este suceso? Ayer llorábamos por ti. ¿Qué jugada fue esa? En tan solo unas horas sentimos un sube y baja de emociones bien gachas. Pues siempre sí, el reggaetonero adquirió una nueva vida. ¿Pero qué tipo de cáncer tenía? En exclusiva, te revelamos de buena fuente oficial que, aparentemente, el rey del reggaeton Don Omar estaría atravesando por un problema en su riñón por un tumor canceroso. La única solución era removerle un riñón. Y pese a que perdió su órgano, él logró sortear la enfermedad y está en recuperación. ¡Bien hecho, campeón! Esta información se desprende de un comentario lanzado en un programa de Univision. Recordemos que, aunque perdió un riñón, todavía le queda otro. Y es algo que Raúl de Molina sabe bien, pues también perdió uno. Pero mírenlo, vivito y coleando. No cabe duda que Don Omar es todo un guerrero y le deseamos la mejor de las recuperaciones. Pero escuchen, ya hasta volverá a los escenarios a presentar sus mejores canciones. El don nos acompañará por muchos años más. Como dicen por ahí, sustos que dan gusto. ¿Tú qué opinas? ¿También lloraste su padecimiento y te alegraste? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!